Hola niñas y niños de primero y segundo básico, nos encontramos en una nueva semana para realizar una actividad del Departamento de Convivencia Escolar, un taller formativo. ¿Qué haremos? Mover nuestro cuerpo a través de una misión imposible. ¿Cuál será el objetivo de esta actividad? Fomentar en nuestros niños la instancia de vestir al cuerpo y potenciar la sensación de bienestar. Observemos por qué es tan importante la actividad física para nuestro cuerpo y nuestra mente. Beneficios del ejercicio físico para los niños. Mejora su estado físico y su autoestima. En general, provoca una sensación integral de bienestar. El mover el cuerpo a través del juego potencia la sensación de sentirnos alegres y activos, dejando de lado el aburrimiento. Para que podamos mover nuestro cuerpo, realizaremos esta actividad, una misión imposible láser. Veamos de qué se trata. Descripción de la actividad. Consiste en que ustedes puedan pasar entre las cintas que están pegadas a dos extremos de una muralla y entrelazadas. Pidan ayuda a un adulto para pegar las cintas. ¿Cuáles serán los materiales que vamos a utilizar? Cinta de papel o cinta crepé, más pegamento o cinta adhesiva. Una vez que tengas todos los materiales, atrévete a hacer tu propia misión imposible. Veamos algunas imágenes. Imágenes de nuestra actividad. Misión imposible láser. Como puedes observar, acá tenemos los materiales, la cinta adhesiva y el papel crepé. En estas dos imágenes puedes observar cómo un adulto te puede ayudar a pegar las cintas entre las dos paredes. Y por último, podemos observar cómo un niño puede pasar entre las cintas y también un adulto. Atrévete, te invitamos a que hagas tu misión imposible. Y una vez que hagas tu video, te invito a que lo envíes a mi correo f.gomes.colegiosuyan.cl Por último, recordemos revisar siempre, semanalmente, la plataforma www.educasuyay.cl ya que todas las semanas las profesoras suben materiales. Que estén muy bien niños. Un gran abrazo.